Los hermanos Karamazov. Un libro de Iodor Tostoyevsky. Capítulo 38. 8. Delirio. Entonces empezó una fiesta enfrenada que rayaba en la orgía. Gruchenka fue la primera en pedir vida. Quiero embriagarme como la otra vez. ¿Te acuerdas, mi tía? Fue cuando nos conocimos. Mi tía era apresado una especie de delirio. Presentía su felicidad. Gruchenka lo enviaba a la habitación vecina a cada momento. Ve a divertirte. Diles que bailen y que se diviertan ellas también, como la otra vez. Estaba excitadísima. En la habitación de al lado se oía el coro. La pieza donde estaban era exigua y una cortina de indiana la dividía en dos. Tras la cortina había una cama con un edredón y una montaña de almohadas. Todas las habitaciones importantes de la casa tenían un lecho. Gruchenka se instaló junto a la puerta. Desde allí estuvo viendo bailar y cantar al coro en la primera fiesta. Ahora estaban allí las mismas muchachas. Los judíos habían llegado con sus violines y sus cítaras y también el carricoche de las provisiones. Miria iba y venía entre la concurrencia. Llegaban hombres y mujeres que se habían despertado y esperaban ser obsequiados espléndidamente como la vez anterior. Miria invitó a beber a todos los que iban llegando y saludaba y abrazaba a los conocidos. Las muchachas preferían champán, los mozos, ron o coñac y sobre todo ponche. Dimitri dispuso que se hiciera chocolate para las mujeres y que se mantuvieran hirviendo toda la noche samuares para dar a los hombres tanto té y tanto ponche como quisieran. En suma que fue un jolgorio extravagante. Mitia estaba en su elemento y se animaba cada vez más a medida que aumentaba el desorden. Si alguno de los clientes le hubiese pedido dinero, él habría sacado el fajo y repartido billetes a derecha e izquierda. A esto se debía indudablemente que Trifon Boric, que no se había acostado, no se separase de él. El fondista vio muy poco, un vaso de ponche como total de todas sus libaciones para poder velar a su modo por los intereses de Mitia. Cuando era necesario, lo frenaba, caramelo y obsequioso, y lo sermoneaba aconsejándole que no repartirá cigarros y vinos del rin y menos dinero entre los desarrapados como había hecho la otra vez. Se indignaba al ver a las muchachas comiendo golosinas y saboreando licores. Están minadas de piojos, Dimitri Fyodorovich. Si les diera un puntapié en cierta parte, aún les haría un honor. Mitia se acordó de Andrés y dijo que le llevaba un ponche. —Lo he ofendido —repitió apenado. Kalganov, al principio, no quiso beber y las canciones del coro le desagradaron, pero cuando se había bebido dos vasos de champán sintió una alegría desbordante y todo le pareció magnífico, tanto los cantos como la música. Maximoff, beatífico y achispado, no se movía de su sitio. A Gruchenka se le había subido el vino a la cabeza. Señalando a Kalganov, dijo a Mitia, —¡Qué muchacho tan gentil! Y Mitia corrió a abrazar a los dos hombres. Dimitri sentía muchas cosas, pero Gruchenka no le había dicho nada aún. Retrasaba el momento de las confesiones. De vez en cuando le dirigía una mirada ardiente. De pronto Gruchenka lo cogió de la mano y lo hizo sentar junto a ella. —Si vieras cómo has entrado aquí, me has asustado. ¿De veras te conformas a que lo prefiera él? —No quiero turbar tu felicidad. Gruchenka ya no lo escuchaba. —Ve a divertirte. No llores. Después volveré a llamarte. Dimitri se fue. Gruchenka se dedicó de nuevo a escuchar las canciones y ver las danzas, pero sin dejar de observar a Mitia. Al cabo de un cuarto de hora lo llamó. —Siéntate aquí y cuéntame cómo te has enterado de mi marcha. ¿Quién te ha dado la noticia? —Mitia empezó a contarlo todo. Su relato era incoherente. A veces fruncía el entrecejo y callaba. —¿Qué te pasa? —le preguntaba Gruchenka. —Nada. He dejado ahí un enfermo. Por su salud. Por saber que sanará. Daría diez años de vida. —¿No pienses en ese enfermo? ¿De modo que quería suicidarte mañana? ¿Qué tontería? ¿Por qué? Me gustan los calaveras como tú —dijo con cierta dificultad. —¿De modo que estabas dispuesto a todo por mí? —¿De veras querías terminar mañana? —Espera. Tal vez te diga algo agradable. —No hoy. Mañana. Ya sé que preferirías que te lo dijera hoy, pero no quiero decírtelo hasta mañana. Anda, ve a divertirte. Una de las veces lo llamó con semblante preocupado. —¿Por qué estás triste, mi tía? —le preguntó mirándole a los ojos. —Pues tú estás triste. Por mucho que abraces a los mullics y vayas de un lado a otro, advierto tu tristeza. Ya que yo estoy contenta, debes estarlo tú también. Amo a uno de los que están aquí. ¿Sabes a quién? Mira, el pobre se ha dormido. Se le ha subido el alcohol a la cabeza. Se refería a Karganov, que dormitaba en el canapé, bajo las brumas de la embriaguez y presa de una angustia indefinible. Las canciones que las muchachas, más lascivas y desvergonzadas a medida que las cantantes iban bebiendo, acabaron por repugnarle. Y lo mismo le ocurrió con las castas. Dos jóvenes disfrazadas de oso actuaban bajo el mando de Estefanide, una fornida moza armada de su bastón. —¡Hala, María! ¡Si no! ¡Pobre de ti! Los dos osos rodaron por el suelo, adoptando posturas indecentes entre las risas del grosero público. —¡Que se diviertan! ¡Que se diviertan! —dijo Gruchencas intenciosamente. Hay una especie de éxtasis. —Es su día. ¿Por qué no se han de divertir? Karganov dirigió al coro una mirada de desagrado. —¡Qué bajas son las costumbres populares! —dijo apartándose de la puerta. Le llamó sobre todo la atención una canción nueva, que tenía un estribillo alegre. El señor que iba de viaje pregunta a las chicas. —El señor preguntó a las muchachas. —¿Me queréis? ¿Me queréis, jovecitas? Estas consideran que no lo pueden creer. El señor me azotará. Yo no lo puedo amar. Después aparece un cíngaro que no tiene más éxito. El cíngaro robará y yo me hartaré de llorar. Desvirán otros personajes haciendo la misma pregunta. Incluso un soldado que ha rechazado con despecio. El soldado llevará el saco y yo detrás de él. Seguía esto un verso soez. Cantado con impúdica franqueza, que hizo furor en el autorio, finalmente aparece el comerciante. El mercader pregunta a las muchachas. —¿Me queréis? ¿Me queréis, jovencitas? Y ellas dicen que lo adoran, porque el mercader traficará y yo seré el ama. Kalganov no disimuló su enojo. —Es una canción reciente. ¿Quién demonios la habrá enseñado a esas chicas? Falta en ella un judío o un contratista de ferrocarriles. Los dos habrían ganado a todos los demás. Francamente contrariado, manifestó su aversión. Se echó en el canapé y quedó dormido. Su bello rostro, un poco pálido, reposaba en un cojín. —¡Mira, mi tía, qué guapo es! —dijo Gruchenka. —Le he pasto la mano por el cabello. Parece lino. Se inclinó hacia Kalganov en un impulso de ternura y lo besó en la frente. Kalganov abrió enseguida los ojos, la miró, se levantó y preguntó, preocupado. —¿Dónde está Maximoff? —¡Lo echas de menos! —dijo Gruchenka entre risas. —¡Quédate un poco conmigo! ¡Mi tía iré a buscar a tu Maximoff! Maximoff solo se separaba de las muchachas del coro para ir a beberse una poca. Se había tomado dos tazas de chocolate. Se presentó con la nariz enrojecida, a los ojos húmedos, la mirada dulce y dijo que iba a bailar la danza de los zuecos. —En mi infancia me enseñaron esos bailes mundanos. Vete con él, mi tía. Yo os veré bailar desde aquí. —Yo voy con ellos, para veros de cerca —dijo Kalganov, rechazando ingenuamente la invitación de Gruchenka a que se quedara a su lado. Todos pasaron a la estancia contigua. Maximoff bailó, como había prometido, pero con escaso éxito. Solo mi tía lo aplaudió. La danza consistió en una serie de saltos, con abundantes contorsiones y levantando los pies hasta enseñar las suelas en las que daba una palmada a cada saldo. A Kalganov no le gustó el baile. Mi tía, en cambio, abrazó al bailarín. —¡Gracias por tu exhibición! Debes de estar fatigado. ¿Quieres alguna golosina? prefieres un cigarrito. Un cigarrillo. —¿Y nada de beber? ¿Ya he bebido licores? ¿Hay bombones? —Encontrarás un montón en la mesa, y de los mejores, querido. Prefiero los de vainilla. Ya sabes que los viejos... —Esos no hay, hermano. —Oye —dijo el viejo, acercando su boca al oído de mi tía—, quisiera conocer a esa joven llamada María. Si fueras tan amable que... —¿Habrás he visto? ¿Hablas en serio, amigo? —No creo que haya en ello ningún mal para nadie —murmuró tímidamente Maximoff. —De acuerdo, aquí todos nos conformamos con el canto y el baile, pero el corazón te manda otra cosa. Entre tanto, recréate, diviértete, bebe. ¿Necesitas dinero? —Tal vez luego —murmuró Maximoff con una sonrisita. —Está bien. A mi tía le echaba fuego la cabeza. Salió a la galería que rodeaba parte del edificio. El aire fresco lo despejó. Ya solo y en la oscuridad, se oprimió la cabeza con las manos. Sus ideas dispersas se agruparon de pronto, y la luz se hizo en su mente con un fulgur espantro. —Si me he de matar —se dijo—, ahora o nunca. Odía cargar una de sus pistolas y poner fin a todo en aquel rincón envuelto en sombras. Estuvo vacilante durante uno o dos minutos. Había llegado a Macroie con un peso en la conciencia, el robo que había cometido, la sangre que había derramado. Sin embargo, experimentaba cierto alivio ante la idea de que todo había terminado, de que Gruchenka pertenecía a otro y ya no existía para él. No le había sido difícil tomar esta resolución. Además, no podía hacer otra cosa. ¿Para qué, pues, seguir viviendo? Pero la situación había cambiado. Aquel horrible fantasma, aquel hombre fatal, el antiguo amante, había desaparecido sin dejar rastro. La horripilante aparición se había convertido en un títere e visorio al que se encerraba bajo llave. Gruchenka estaba avergonzada y él leía en sus ojos hacia quién iba su amor. Bastaba poder vivir, pero esto, maldición, ya no era posible. Señor, rogaba mentalmente, resucita al que yace junto al muro del jardín. Líbrame de este amargo cáliz. Tú has hecho milagros contra los pecadores como yo. Y si el viejo viviera todavía, oh, entonces lavaría la vergüenza que pesa sobre mí. Devolvería el dinero robado, aunque hubiera de sacarlo del fondo, de la tierra. Así, la infamia sólo habría dejado huellas en mi corazón, aunque fuera para siempre. Pero no, esto es un sueño irrealizable. ¡Maldición! Sin embargo, en las tinieblas apareció un rayo de esperanza. Volvió precipitadamente a la habitación. Iba hacia ella, hacia la que sería su reina eternamente. Una hora, un minuto de su amor valen más que todo el resto de mi vida, aunque esta vida haya de transcurrir bajo la tortura de la vergüenza. Verla, oírla, no pensar en nada, olvidarlo todo, aunque sólo sea esta noche durante una hora, por un solo instante. Al entrar, se encontró con el dueño de la casa, que fue triste y preocupado. —¿Me buscabas, Trifón? Este se mostró un tanto confuso. —No, ¿por qué lo había de buscar? ¿Dónde estaba usted? —¿Qué significa esa cara de pocos amigos? ¿Estás enojado? —Mira, puedes ir a acostarte. ¿Qué hora es? —Más de las tres. —Ya terminamos, ya terminamos. Eso no tiene importancia. Diviértase tanto como quiera. —¿Qué le pasa a este hombre? —se dijo mi tía mientras corría a la sala de baile. Gruchenka no estaba allí. En el cuarto azul, Kalganov dormitaba en el canapé. —Mi tía miró detrás de la cortina. Allí estaba Gruchenka, sentada en un cofre, con la cabeza apoyada en el lecho, derramando lágrimas y haciendo esfuerzos para ahogar los sollozos. Por señas dijo a mi tía que se acercara a ese apodero de su mano. —Mi tía, mi tía, yo lo amaba. No he dejado de quererlo durante estos cinco años. —¿Era amor o rencor? Era amor. Amor por él. He mentido al decir lo contrario. —Mi tía, yo tenía diecisiete años entonces. Él era cariñoso, alegre y ametaba canciones. —¿O era que yo, chiquilla ilusa, lo veía así? Ahora es muy distinto. Ha cambiado tanto que, al entrar, no lo he reconocido. Durante mi viaje hacia aquí no he cesado de pensar cómo lo abordaré, qué le diré, cómo nos miraremos. —Desfallecía. Y, al verlo, he sentido como si arrojasen sobre mí un cubo de agua sucia. Me ha producido la impresión de un pedante maestro de escuela. Me he quedado sin saber qué decir. Al principio me he preguntado si la presencia de su compañero, ese tipo larguirucho, lo cohibiría. —Mirándolos a los dos, me decía, ¿cómo es posible que no sepas de qué hablarle? Sin duda, lo echó a perder su esposa, aquella mujer por la que me abandonó. Cambio por completo. ¡Qué vergüenza, mi tía! ¡Toda la vida me durará este mochorro! ¡Malditos sean estos cinco años! Se echó a llorar de nuevo, sin soltar la mano de mi tía. —¡No te vayas, mi tía, mi querido mi tía! —murmuró levantando la cabeza. —Quiero preguntarte algo. —Dime, ¿a quién amo? —Yo quiero a alguien que está aquí. —¿Quién es? Una sonrisa iluminó su rostro, hinchado por el llanto. —Cuando te he visto entrar, he sentido un dulce desfallecimiento, y mi corazón me ha dicho, ahí tienes al que amas. —¿Has aparecido tú y todo? ¿Se ha iluminado? ¿A quién teme? —me he preguntado. —Tenías miedo. —No podías hablar. —No son ellos los que lo asustan, pues ningún hombre puede atemorizarlos. —Yo, solo yo. —Fenia, la muy simple, te habrá contado que yo he dicho a voces aliocha desde la ventana, amé a mi tía durante una hora, me voy porque amo a otro. —Oh, mi tía, ¿cómo he podido creer que amaría a otro después de haberte amado a ti? —¿Sí? ¿Me perdonas, mi tía? ¿Me quieres? ¿Me quieres? Se levantó y le puso las manos en los hombros. Mi tía, mudo de felicidad, contempló los ojos y la sonrisa de Gruchenka. De pronto la estrechó en sus brazos. —Ella exclamó. —¿Me perdonas por haberte hecho sufrir? —Os torturaba a todos por maldad. —Por maldad enloquecía el viejo. —¿Te acuerdas del vaso que rompiste en mi casa? —Hoy me he acordado, porque he hecho lo mismo al beber, por mi vil corazón. —¿Por qué dejas de besarme, mi tía? —Después de darme un beso te quedas mirándome, escuchándome. —¿Por qué? —Bésame más fuerte. —Así no hay que amar a medias. —Desde ahora seré tu esclava. Bésame. Hazme sufrir. Haz de mí lo que quieras. Hazme sufrir. Espera. Quieto. Después. Lo apartó de sí con repentino impulso. —Vete, mi tía. Voy a beber. Quiero embriagarme. Quiero bailar ebria. Lo deseo. Lo deseo. Se desprendió de los brazos de Dimitri y se fue. Mi tía la siguió, vacilante. —Cualquiera que sea el final, se decía, daría al mundo entero por este instante. Gruchenka se bebió de una vez un vaso de champán. Enseguida le produjo efecto. Se sentó en un sillón. Sonreía feliz. Sus mejillas se colorearon y su vista se nubló. Su mirada llena de pasión fascinaba. Incluso Kalganov, incapaz de hacer frente al hechizo, se acercó a ella. —¿Has sentido el beso que he dado hace un momento mientras dormías? —murmuró Gruchenka. —Ahora estoy ebria. —¿Y tú? —Oye, mi tía. ¿Por qué no bebes? Yo ya he bebido. —Ya estoy embriagado. De ti. Y quiero estarlo de bebida. Apuró un vaso y, para sorpresa suya, se emborrachó inmediatamente. Él que había resistido hasta entonces. Desde este momento, todo empezó a darle vueltas. Le pareció que estaba delirando. Iba de un lado a otro. Reía. Hablaba con todo el mundo. No se daba cuenta de nada. Como recordó hasta tarde, solo se percataba de que una sensación de ardor crecía en su interior por momentos, hasta el punto de que creía tener brasas en el alma. Se acercó a Gruchenka, la contempló, la escuchó. Gruchenka estaba en extremo de paz. Llamaba a alguna de las muchachas del coro, la besaba, le hacía a veces la señal de la cruz y la despedía. Estaba al borde de echarse a llorar. El viejecito, como llamaba Maximoff, la divertía extraordinariamente. A cada momento iba a besarle la mano. Y terminó por ponerse a danzar de nuevo, al ritmo de una vieja canción de gracioso estribillo. El cerdo, gron, gron, gron. La ternera, mu, mu, mu. El pato, cuau, cau, cau, la oca, croc, croc, croc. El polluelo corría por la habitación y se iba cantando pío, pío, pío. Dale algo, mi tía. Es pobre. Oh, los pobres, los ofendidos. ¿Sabes una cosa, mi tía? Voy a entrar en un convento. Te lo digo en serio. Me acordaré toda la vida de lo que me ha dicho hoy Aliocha. Ahora bailemos. Mañana, el convento. Hoy, el baile. Voy a hacer locuras, amigos míos. Dios me perdonará. Si yo fuera Dios, perdonaría a todo el mundo. Mis queridos pecadores, os concedo el perdón a todos. Os imploro que me perdonéis. Perdonad a esta ignorante, buena gente. Soy una fiera, una fiera y solo una fiera. Quiero rezar. Una miserable como yo quiere orar. Mi tía, no les impidas que bailen. Todo el mundo es bueno, ¿sabes? Todo el mundo. La vida es hermosa. Por malo que uno sea, le gusta vivir. Somos buenos y malos a la vez. Por favor, mi tía, dime. ¿Por qué soy tan buena? Pues yo soy muy buena. Así divagaba Guruchenka, presa de una embriaguez creciente, repitió que quería bailar y se levantó vacilando. Mi tía, no me den más vino, aunque te lo pida. El vino me trastorna. Todo me da vueltas hasta la estufa. Quiero bailar. Vais a ver lo bien que bailo. Estaba decidida a hacerlo. Sacó un pañuelo de Batista, que cogió por una punta, para agitarlo mientras danzaba. Mi tía se apresuró a colocarse en primera fila. Las muchas se enmudecieron, dispuestas a entonar. A la primera señal, las notas de una danza rusa. Máximov, al enterarse de que Guruchenka iba a bailar, lanzó un grito de alegría y empezó a saltar delante de ella mientras cantaba «Piernas finas, curvas, la telescola en forma de trompeta». Guruchenka lo apartó de sí, golpeándolo con el pañuelo. ¡Silencio! ¡Que todo el mundo venga a verme! ¡Mi tía, ve a llamar a los de la habitación cerrada! ¿Por qué han de estar encerrados? Diles que voy a bailar. ¡Vengan a verme! Mi tía golpeó fuertemente la puerta de la habitación donde estaban los polacos. ¡Eh, Poyosokis! ¡Sí, Guruchenka va a bailar y os llama! ¡Lajak! Rugió uno de los polacos. ¡Tú sí que eres un miserable, caralla! ¡No ultrajes a Polonia! gruñó Kaléganov, que estaba tan bien embriagado. ¡Oye, muchacho! ¡Lo que he hecho no va contra Polonia! ¡Un miserable no puede representarla! ¡De modo que cállate y come bombones! ¡Y hombres! Murmuró Guruchenka. ¡No quieren hacer las paces! Avanzó hasta el centro de la sala para bailar. El coro inició el canto. Guruchenka entreabrió los labios, agitó el pañuelo, dobló la cabeza y se detuvo. ¡No tengo fuerzas! Murmuró con voz desfallecida. ¡Perdónenme! ¡No puedo! ¡Perdón! Saludó al coro. Hizo reverencias a derecha e izquierda. Una voz dijo. ¡La hermosa señorita ha bebido demasiado! ¡Ha cogido una curda! Dijo Maximoff con una sonrisa picaresca a las chicas del coro. ¡Mitia! ¡Ayúdame! ¡Sosténme! Mitia la rodeó con sus brazos, la levantó y fue a depositar su preciosa carga en el lecho. ¡Yo me voy! Pensó Karganov y salió, cerrando a sus espaldas la puerta de la habitación azul. ¡Déjame! Suplicó la joven. ¡No me toques antes de que sea tuya! ¡Ya te he dicho que seré tuya! ¡Perdóname! Cerca de él no puedo. Sería horrible. Tranquilízate. Ni siquiera te faltaré con el sabiento. Amarnos aquí es una idea que me repugna. Manteniendo sus brazos en torno a ella, se arrodilló junto al lecho. Aunque eres un salvaje, tienes un corazón noble. Tenemos que vivir decentemente de hoy en adelante. Seamos honestos y no imitemos a los animales. Llévame lejos de aquí, oyes. No quiero estar en esta tierra. Quiero irme lejos. Muy lejos. Sí, dijo Mitya estrechándola entre sus brazos. Te llevaré muy lejos. Te llevaré muy lejos. Nos marcharemos de aquí. Oh, Urchenka. Daría toda mi vida por estar solo un año contigo. Y por saber si esa sangre... ¿Qué sangre? No, nada, dijo Mitya rechinando los dientes. Grucha, ¿quieres que vivamos honestamente? Y yo soy un ladrón. He robado a Katka. ¡Qué vergüenza! ¿A Katka? ¿A esa señorita? No. No le has robado nada. Devuélvele lo que le debes. Tómalo de mi dinero. ¿Por qué te pones así? Todo lo mío es tuyo. ¿Qué importa el dinero? Somos despilfarradores por naturaleza. Pronto iremos a trabajar la tierra. Hay que trabajar, ¿oyes? Me lo ha ordenado Aliocha. No seré tu amante, sino tu esposa, tu esclava. Trabajaré para ti. Iremos a saludar a esa señorita. Le pediremos perdón y nos marcharemos. Si se enoja, peor para ella. Vuelvele su dinero y ámame. Olvídala. Si la amas todavía, la estrangularé. Le vaciaré los ojos con una aguja. Es a ti a quien amo. Solo a ti. Te amaré en Siberia. ¿Por qué en Siberia? En fin, si quieres que sea en Siberia, allí será. Trabajaremos. En Siberia hay mucha nieve. Me gusta viajar por la nieve. Me encanta el tintineo de las campanillas. ¿Oyes? Ahora suena una. ¿Dónde? ¿Pasan viajeros? Ya ha tratado de sonar. Cerró los ojos y quedó como dormida. En efecto, se había oído una campanilla a lo lejos. Mi tía apoyó la cabeza en el pecho de Gruchenka. No atribió que el tintineo dejó de oírse y que en la casa sucedió un silencio de muerte al bullicio y a los cantos. Gruchenka abrió los ojos. ¿Qué ha pasado? Me he dormido. Ah, sí. La campanilla. He empezado a pensar que viajaba por la nieve mientras la campanilla tintineaba. Y me he dormido. Íbamos los dos a un lugar lejano. Yo te besaba. Me apretaba contra ti. Tenía frío. Brillaba la nieve. No me parecía estar sobre la tierra. Y ahora me despierto y veo a mi amado junto a mí. ¡Qué felicidad! Junto a ti, murmuró mi tía cubriendo de besos el lecho y las manos de Gruchenka. De pronto, mi tía observó que Gruchenka miraba fija y extrañamente por encima de su cabeza. Su rostro expresaba sorpresa y temor. ¿Mi tía? ¿Quién es ese que nos mira? Preguntó la joven, voz baja. Mi tía se volvió y vio la cara de alguien que había apartado la cortina y los observaba. Se levantó y avanzó a paso rápido hacia Iscreto. Venga conmigo. Se lo llevo. Dijo una voz enérgica. Mi tía pasó al otro lado de la cortina y se detuvo al ver la habitación llena de personas que acababan de llegar. Se estremeció al reconocerlos a todos. Aquel viejo de aventajada estatura, que llevaba abrigo y ostentaba una escarapela en su gorra de uniforme, era el Ispranif Mikhail Markarovich. Aquel petimedre, tuberculoso de botas irreprochables, era el suplente. Tiene un cronómetro de cuatrocientos rublos. ¿Me lo ha enseñado? De aquel otro, bajito y con lentes, mi tía había olvidado el nombre, pero le conocía de vista. Era el juez de instrucción recién salido de la escuela de derecho. También estaba allí el estano boy Mavriki, Mavrikiovich, al que conocía. ¿Qué hacía allí toda aquella gente que lucía insignias de metal? Además, había varios campesinos, y en el fondo, junto a la puerta, estaban Kalganov y Trifon Borisich. ¿Qué ocurre, señores? Empezó por preguntar Mitia, y añadió enseguida a copoz sonora. ¡Ya comprendo! El joven de los lentes avanzó hacia él, y le dijo con un aire de superioridad y un tono de impaciencia. Tenemos que decirle dos palabras. Tenga la bondad de acercarse al canapé. ¡El viejo! exclamó Mitia enloquecido. ¡El viejo ensangrentado! ¡Ahora comprendo! Y se dejó caer en una silla. ¡De modo que comprendes! exclamó Elis Pravnik, acercándose a Mitia. Fuera de sí, enrojecido el semblante, temblando de cólera, añadió. ¡Pardicida monstruo! ¡La sangre de tu anciano padre clama contra ti! Pero eso es imposible, dijo el petimetre. ¡Jamás habría esperado Mijail Makarovic que fuera usted capaz de proceder de este modo! ¡Esto es el delirio, señores! ¡El delirio! Continuó Elis Pravnik. ¡Miradlo! ¡Ebrio y manchado de la sangre de su padre! ¡Pasa la noche con una mujer alegre! ¡Esto es el delirio! ¡Le ruego encarecidamente, mi querido Mijail Makarovic! Dijo el hombrecillo tuberculoso. ¡Que ponga freno a sus sentimientos! ¡De lo contrario me veré obligado a...! Interrumpiéndole, el joven juez de instrucción dijo con acento firme y grave. ¡Señor teniente de la Reserva Karamazov, debo advertirle que está usted acusado de ser el autor del asesinato de Fyodor Pavlovich cometido esta noche! Dijo algo más. El suplente habló también, pero Midia no los comprendió. Los miró a todos con una expresión de extravío. La Reserva Karamazov, debo advertirle que está usted acusado de Fyodor Pavlovich, debo advertirle que está usted acusado de Fyodor Pavlovich, debo advertirle que está usted acusado de Fyodor Pavlovich. La Reserva Karamazov, debo advertirle que está usted acusado de Fyodor Pavlovich, debo advertirle que está usted acusado de Fyodor Pavlovich, debo advertirle que está usted acusado de Fyodor Pavlovich. La Reserva Karamazov, debo advertirle que está usted acusado de Fyodor Pavlovich. La Reserva Karamazov, debo advertirle que está usted acusado de Fyodor Pavlovich. La Reserva Karamazov, debo advertirle que está usted acusado de Fyodor Pavlovich.